Corazón, una canción Muchas plegarias en silencio A la mujer que amo yo Hoy le repito que la quiero No me dan esperanzas Para poder seguir Dime que sí, no dudes más Ya lo has pensado mucho el tiempo Excusas tú solo me das No te das cuenta que te quiero No me das esperanzas Para poder vivir Un suspiro, una llamada, una flor inesperada Te regalo hoy toda mi pasión Una lágrima en la almohada Una luz que no se apaga Conquistarte ya, no sé si podré Un suspiro cada día Sin respuesta todavía Te has convertido pronto en mi tormento No sé qué ganas con verme sufrir Quieras o no Yo te seguiré Tal vez mi amor Me moriré Dime que sí, no dudes más Ya lo has pensado mucho tiempo Escusas tú solo me das No te das cuenta que te quiero No me das esperanzas Para poder vivir Un suspiro, una llamada, una flor inesperada Te regalo hoy toda mi pasión Una lágrima en la almohada Una luz que no se apaga Conquistarte ya, no sé si podré Un suspiro cada día Sin respuesta todavía Te has convertido pronto en mi tormento No sé qué ganas con verme sufrir Quieras o no Te seguiré Tal vez amor Me moriré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Gracias.